Gansos Ave palmípeda de hasta un metro de longitud, plumaje generalmente gris o blanco, alas grandes, patas cortas, cuello largo y pico rosado o anaranjado, es monogama y migradora, y se cría en ambientes húmedos, es apreciada por sus plumas, su carne y su hígado. Persona, que es lento, torpe o desmañado en sus reacciones o movimientos. Persona, que hace o dice tonterías con la intención de hacer reír, especialmente cuando no hace gracia o resulta molesto. Grande, de gran tamaño o en gran cantidad. Suscríbete y dale a like para más vídeos.